Ay, esta canción se la dedico A todo aquel que me llamaba a los guardias cuando estaba tratando de ponerle un plato de comida caliente a mis hijos A todo aquel que dudó que yo podía subir a la cima con DJ Adam A todos los maestros que pensaron que iba a ser un payaso por el resto de mi vida Y a todo aquel que quiere sacarme la paja de mi ojo sin sacarse la viga de la de él Y si del árbol caído la gente hace leña Escúchense esta historia Bueno, regresa el dragón con lírica de fuego Yo hago prelegación y quiero que sepas cómo la pego Me levanto en la mañana y voy directo al punto Vende la droga en la calle, es el asunto No tengo tiempo ni para almorzar Lo que tengo en la mente es tirar y tirar Voy conociendo mucha, mucha gente con el casco Dañao porque voy para el frente El equipo pasa ahí, el mundo creciendo Dicen empleados que ya tengo vendiendo Todo marcha bien porque soy bien culiao Si me ultimo caliente me le voy de su lado Trato de ser una persona ascuta Si ven a los agentes me voy por otra luta Sigo así, fregando inteligente Diciendo presente a toda mi gente Voy ganando mucho dinero Este es el peligro porque no tengo ningún miedo Me siento como un intocable Armas entrando y puras no lo saben Me burlo de ellos porque tengo mi clave Y no les presto la llave Bueno, espero que me vayan entendiendo Bueno, espero que me vayan entendiendo Lo que el mexicano les está diciendo Resulta es que hay un traicionero Pasan los demás por un poco de dinero Un rata Una persona que da asco Le cortaron su nego y me la dieron en un frasco Resulta es que el tipo era un encubierto No fue perfecto, por eso está muerto Ahora es que la cosa se pone caliente Frío, el mexicano seguiré para el frente Tengo, pero yo ni por donde quiera que voy Casi veinte carros incluyendo el rock roll Pasó un mes y una semana se metieron En mi gase, me hicieron una redada Se pusieron a buscar en mis apartamentos Frío diciendo, ¡Estás muy lento! No tenía nada cerca de mí Porque sabía que los goles me querían fundir o apagar O como le digan, o como de lugar Los agentes me querían como quieran Me querían chaval Mi miedo era que no me fueran a fabricar Porque como quiera me querían arrestar Y posiblemente quererme matar Pero eso no importa porque soy puertorriqueño Yo me siento grande y los agentes pequeños Me muerto una persona que no tiene conciencia Corazón muy duro y no tengo paciencia Y esto dice así Y esto dice así Y mira Un día una oferta me hicieron a mí Sanaba muy bien, yo dije que sí Era de ir y buscar un material Pero que sabía yo que me iban a agarrar Me coyeron con las manos en la mata Comentas a milas y veinte quillas en la cárcel Y ya me sentenciaron en el día de ayer Y mi libertad no la vuelvo a ver Que si cesara tener que aceptar Que yo en la cárcel me voy a quedar Y pasarán muchos años y yo allí Esperando en el día en que yo vaya a morir Espero que este mensaje Le profundice en su mente Corazón y conciencia Y no nos juzguen por nuestra apariencia Evitando ser comparados con actos de delincuencia Un simple detalle de la vida diaria Que parte de mexicano Y dice Adam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!